Me acuerdo que la otra vez había hecho un podcast en donde arrancaba que le di play y Ramiro, yo le estaba contando el guion de una historieta a Ramiro y que lo hice a propósito, como para que la gente ya agarre algo empezado y tratás de ir, viste, cuando estás haciendo zapping y encontrás una serie o algo empezado y no entendés nada y la ruta de aprendizaje es así jodida, así que en este voy a hacer lo mismo Bienvenido gente a ver Cerquí la Vida, yo soy el Puma y acá estoy con Martín de nuevo El programa de hoy va a ser una especie de surtido Bagley, de esos que a todo el mundo le gusta para tocar diferentes temas que por lo general yo nunca toco porque o estoy yo solo y estoy en mi burbuja o porque bueno, garpa también tener la opinión de otra persona Hablando de eso, de otra persona, vieron que yo hice capítulos especiales dedicados a los caballeros, a Gantz y cosas así por lo general a veces estaba con un invitado o a veces solo, me gustaría volver a rehacer, no sé si les parece rehacer otra vez, no voy a borrar los viejos, pero lo mismo pero con otro invitado es lo que se llamaría Martín, no sé si te conté, onda Second Opinion, creo que ese nombre lo pusiste vos Second Opinion yo lo usaba por... hay un juego creo que es, ese juego de abogados Ah, mira De ese que... ¿Cómo es? El de Fénix es el de Capcom Claro, creo que de ahí lo saqué, que era como que había un cosa que se hace con Opinion Sí, y bueno, dije, estaría bueno, por ahí hablé de Rocky o hablé de tal cosa y por ahí justo yo y esa persona invitada decíamos que era la vida pero por ahí a otra persona que invito de nuevo hay cosas que le llamaron la atención o que no le gustaron así que bueno, esa es la novedad que se va a venir y en el capítulo de hoy hacemos un pequeño Zapping Martín, te parece empezar con algo que siempre queríamos hablar que es el tema de los caballeros del Zodíaco, que con vos hicimos el especial pero ahora más que nada por cómo está la situación actual de la saga porque empezó, bueno, algo que no tocamos fue la película esa que se hizo por una animación de computadora la serie nueva que ahora salió el anime de la Sainte Ayo y bueno Martín, vos me estabas comentando algo bastante heavy antes de que empecemos que para vos, ¿cómo es esto de que Kurumada, a diferencia de Toriyama, se toma tan en serio la serie que la caga? ¿Cómo es lo que dijiste? y bueno, que cuando una serie es demasiado popular, pasa como por ejemplo con las canciones que el autor dice que ya le deja de pertenecer muchas veces pasa con las canciones, que la gente por ahí, los autores dicen vos quisiste decir eso, y en realidad no, pero como que bueno la gente lo interpreta ya está, si vos lo interpretaste así quise decir eso y yo creo que Akira Toriyama entendió eso creo que con AF entendió un poco ¿AF o Super? no, pero AF fue un poco lo que empezó pero creo que fue como el paso previo que todos decían, ¿qué va a decir Kurumada, qué va a decir Toriyama? y después creo que el tipo entendió después con Super ya llegaron a un acuerdo que bueno, que si la gente, por ejemplo con Broly si la gente quiere que sea canónico, que sea canónico creo que esa es la humildad de los grandes y aparte el manga no deja de ser literatura humorística sí, para pasar y para entretener claro, no podés tomarte tan en serio no estás escribiendo Quijote es que además tal cual, o sea si la idea es entretener y que la gente la pase bien la gente, la mayoría, quiere que vuelva a Broly Kurumada, por ejemplo, como dijiste diría, no, Broly no es canónico no se me ocurrió realmente a mí yo solamente hice tal cosa, el diseño y no da entonces vos decís, dale o sea, le estás impidiendo a la gente divertirse verla bien, pasarla bien en el cine viendo a Broly cagándose trompadas y Toriyama lo que hizo fue bueno lo quieren, lo tienen, viste o por ejemplo, eso que si vamos con el caso ese de que si no se le ocurre a él no vale cuando según lo que decían en las revistas especializadas que este el diseñador ¿cuál es el diseñador de Saint Seiya al anime que los estilizó? Michi Jiménez bueno Michi Jiménez pues Michi, si es un gato bueno, cuando él estilizó la C, los personajes es una chabona ella, perdón si sabía que era tenía el vago y según lo que tengo entendido Kurumada la copió en el manga de alguna manera después terminó copiando o sea, si se supone que si no te ocurrió a vos no vale o sea, seguía haciendo, viste que los hacía medio rechonchos bueno, ahí es un palazo porque tanto él que dice no, Santi es yo, no es canónico o sea, chabón dale entonces te estás copiando ahora quiero decir que siempre hay una relación simbiótica entre el autor y el fandom o sea, entre la gente que dice como pasa ahora con Yamcha que también como que Toriyama dijo bueno, quieren hacer de este personaje una especie de payaso ridículo bueno háganlo si, si, tal cual con el capítulo del béisbol que termina en la pose que murió o sea probablemente si no existiera el fandom y todo esto internet de los memes sí, seguiría siendo trágica esa escena pero ya el mundo la volvió payasa y graciosa y bueno, Toriyama dijo ah, vamos a ponerlo tan morboso, ¿no? el asunto de que termina él en ese capítulo en la misma pose que murió que heavy metal como Yagi en Mortal Kombat vos sabés que ahí me hace acordar para mí Nintendo es como kurumada hubo gente que a Nintendo le pidieron poner a en el Smash Bros. a Walviji sí un personaje que después lo agarró toda la comunidad esta media rara como decían que Walviji era gay o sea bueno, pero más allá de eso que lo agarraron como estandarte sí querían que lo metan en el Smash y Nintendo dijo los ignoró habían querido meter también a un tal Reggie que es como el presidente de Nintendo América el tipo salió a decir mirá, yo soy un empleado de Nintendo yo no formo parte de Nintendo nunca me van a meter y y y por ejemplo cuando empezaron apenas salió va a salir Mortal Kombat 11 creo que Ed Bon es el que está ahora el señor Tobías ya no formaba más una parte y como que lo joden con eso de Yagi y el tipo subió a la cuenta de Twitter una foto de Yagi así medio oscuro como decían se caga de risa y hasta incluso lo acepta viste y vos decís fue la misma cosa ridícula que se le ocurrió a la gente sí, sí, sí pero además fijate yo lo que pensaba la verdad que ese tema no sabía que estaba tan al tanto de eso pero a mí me copa porque fijate los chabones de Mortal Kombat gracias por tanta magia en Mortal Kombat la verdad que después del 2 la pasaron re mal tratando de remarla que se les complicó ahora volvieron como a alcanzar la gloria y si la gente le dice mete a Yagi mete al chavo del 8 no son boludos lo van a hacer porque sabes si hay algún gel que lo va a comprar por esto lo ponemos está bueno porque te complacen como espectador por eso no te tome tan en serio la obra si al fin y al cabo es el mundo ficción es irreal no hay leyes justamente yo creo que el que hace una ficción lo hace para liberarse de las leyes rígidas de la vida real si vos le vas a meter leyes rígidas si o sea te encerraste te encerraste en otra cárcel y es lo que pasa lo que pasa con que yo te decía con la de los caballeros nuevos Santiayó que la estaba viendo que bueno la autora tiene su estilo de dibujo tirarle más ojo más pulido más dinámico que curumada obviamente y se mata por hacer que bueno que sea canónico que encaje todo que pase en el mismo tiempo ahora cuando lo hace en el anime le ponen el estilo de dibujo tipo de Michi Jimeno como para decir nos cagamos en el dibujo que le pone la tipa porque lo vamos a hacer como antes hacen todo lo posible para que encaje con la serie vieja que el que está viendo esta serie diga ah esto pasó al mismo tiempo y ya sale curumada hinchando las bolas y dice no pero igual esto no es canónico porque no lo hago yo dale loco o sea déjanos soñar o sea si episodio G no es canónico si todo el resto no es canónico que sentido tiene verlo entonces yo digo la gente que estaba leyendo Sankyajon Manga claro dicen uy que bueno que está esto además hasta ahora curumada no abrió la boca y puede que sea canónico te dicen que no salpedo que lo estoy viendo estoy viendo algo de relleno aparte es una serie que creo que casi el 50% del material que hay no es canónico o sea si es ridículo y más cuando vos me decís si y más cuando me decís ni que fuera que hay tanta diferencia o sea si pero por ejemplo la saga de Hades disculpame si a nivel guion vos decís se nota que acá no estuvo el maestro viste bueno te lo acepto pero digamos o sea comparame la saga de Poseidón que es algo original canónico tiene el mismo nivel de choronguidad con el guion que cualquier otro spin off que se hizo esa de Asgard de Ayoria o inclusive la saga de Asgard de antes de Hilda o sea era mejor que la saga de Poseidón es cualquiera lo que pasa que también esa saga supuestamente ve un poco del core de la historia esa de de Siberia de Yoga y también que duró dos segundos bastante modificada una cosa que quería decir que estábamos haciendo rigurosamente el escrutinio del del balotaje me interesa lo que vas a decir del puntaje del video anterior que al final empezamos haciendo un especial de no sé si se escuchará lo que digo sí de Saint Seiya empezamos haciendo un especial de Saint Seiya y terminamos hablando de Saint Seiya versus Dragon Ball y Dragon Ball siempre se mete no lo deja en paz ¿viste? ¿qué te metes? bueno pero y al final creo que excepto uno todo el mundo dijo que le gustaba más Saint Seiya una cosa que quiero remarcar que es de alguna manera que Saint Seiya siempre se apela a un argumento emotivo para defenderlo lo digo con todo respeto pero siempre se apela a anécdotas como que no se puede sostener solo ¿viste? es como no porque la verdad que me marcó porque en esa época tomaba Sindor y la pasaba y es como que bueno pero ¿era Saint Seiya o era la Sindor en la casa de la vida? igual te iba a decir y lo banco igual porque todo vale pero es como que el que va a decir Dragon Ball Z no Dragon Ball Z está por esto esto y esto y el otro no porque le ponían emoción no porque ¿viste? pero siempre era el argumento emotivo y pasa que sí primero dos cosas yo iba a decir con Dragon Ball pasa lo mismo pero ¿sabes cuál es la diferencia? que Dragon Ball nunca lo dejaron de dar o sea lo vio el chabón con su hermano cuando tomaba la Sindor después cuando estaba más grande después cuando es grande el tipo o sea lo ves en todo momento y Saint Seiya al ser más que nada prisionero de una época es como que ahí después cuando lo volvió Dark Cartoon Network con Jóvenes Guerreros con el opening nadie o sea fue como a ver ¿cómo va la cosa? ah esto estaba bueno cuando yo era chico y listo pero no no tuvo esa atemporalidad ese infinito que tiene Dragon Ball yo tengo una teoría nosotros empezamos diciendo que la segunda olidad japonesa tiene como una especie de preámbulo que es los campeones y yo creo que los campeones era muy emotivo muchísimo más lo que la serie vieja que se extendía y con esa música y yo creo que ahí es como que uno tuvo la vacuna de la emotividad y ya por ahí el que no yo lo vi mucho por mi hermano más grande y todo eso pero el que no lo agarró viste y agarró de lleno Sainz Seiya no tenía ese preámbulo entonces como que ahí te pegabas mucho más fuerte porque veníamos de ver series sin alma re tontas pero creo que ese fue como el golpe previo de los campeones es como que vos decís bueno esto yo ya sé que los japoneses hacen cosas así fuertes incluso yo creo que por ejemplo el capítulo ese donde Steve recuerda como muere el padre eso es mucho más emotivo que prácticamente cualquier cosa que yo vi en un anime como la gente que trabajaba para él le dicen mire señora nosotros necesitamos cobrar tenemos familia que mantener le dicen a la mujer o sea pero tienen razón y uno creo que ahí queda un solo amigo que que los echa patada que viste la realidad pura noticiero pero al final vos decís esto puede pasar o sea la gente te banca hasta cierto punto pero si son tus empleados o sea no me acuerdo bien que era lo que hacían pero tienen una relación de dependencia y yo digo eso es mucho más emotivo que cualquier cosa que vi después pero porque también es muy cercano o sea no estamos hablando de peleas por el destino del mundo eran situaciones que en los caballeros nunca va a llegar a pasar eso porque no te no te profundizan el padre de algún caballero por eso que por ejemplo te dicen no bueno pero los caballeros eran más emotivos sí pero los campeones también son más emotivos pero es obvio que Dragon Ball es otra cosa igual también tiene que ver ahora que tocas el tema de que en ese momento veníamos una serie emotiva a los campeones otra serie emotiva los caballeros y Dragon Ball fue como se terminó o sea ya te cansaste del drama viste vamos al quilombo a la música al pochoclo por ahí también se debe un poco eso que llegó en el momento donde uno dice wow que todos los animes son así vamos a a la acción y a llorar pero nos sentimos mal siempre por el que la pasa mal fue como que Dragon Ball acá todos la pasan bien todos viste de hecho nadie se puede ser cool tener una serie copada bien hecha buenos personajes y sin derramar lágrimas estúpidamente sin ir al golpe bajo al espectador porque si es un poco desleal también el golpe bajo está constante si 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 está bueno pero si lo se saca de rato es como decir dale o sea es como que todos tienen un pasado triste tengo que querer a todos los personajes en Dragon Ball era es como cuando viste que chantajeas a una persona cuando se saca así es como que si pero bueno lo bueno de esas series es que demuestran que los ponjas tienen algo de alma porque la verdad que la otra vez estábamos hablando acerca te acordás de Gantz que habían unos pibes que le pegaban a los lincheras que los trataban re mal y vos decís fa aposta que los japoneses eran así yo te la vida real bueno yo ahí tengo esa teoría de que para mí la última camada de autores emocionales sacando a Turiyama porque es un humorista pero a mí Turiyama hace humor su género es el humor si por eso no está tan compenetrado con eso por eso creo que no siente que Dragon Ball Z le pertenece yo creo que si le quieren agarrar otra serie del menor que la siente más propia y le quieren hacer este hagamos lo que quieras no lo va a permitir pero yo creo que no es su serie porque no es su género y mi teoría es que estos autores son más emotivos son más humanos porque son gente de la época antes de que Japón se hubiera una sociedad alienígena ultramoderna son de la gente que se crió en la miseria y en la pobreza de la posguerra gente que hoy tiene 60 65 años Rumiko Takahashi bueno la autora esta de ¿cómo se llama? bueno lo que es en Ranma bueno lo que hace el de puño a la estrella el de puño a la estrella ponle cosas así bueno curumar ni hablar o después aparte el gran mentor de ellos de Tezuka que hizo también todo dramático sabes que hablando de eso hay una serie nueva que se llama Dororo es un anime nuevo que está basado en una de Tezuka pero de esas que nunca jamás vimos yo me acuerdo que la vi en su momento pero nunca le di bola es tipo la era Meiji una onda así o antes y el protagonista es un bebé que nació sin ojos sin nariz sin boca sin brazos fue creciendo ese pedazo de bebé como yo y claro onda nosotros muy identificados y está lleno de partes tipo no robóticas sino como de plástico y el chabón tiene dos espadas en vez de brazos y él se pone como una espada con una mano de mentira va a dos manos la cuestión es que es tipo Samurai X pero que pasaría si fuera Super Megagore así y lo más raro es que yo no termino de descifrar y digo estos de Sam Tezuka o sea limadísimo me re sorprendió lo vi el capítulo 1 me gustó traté de ver los demás pero quería ver acción y justo eran capítulos un poco densos como que no coincidí pero los descargué así que seguramente en algún momento los veo pero digo como se nota que estos ponjas los de antes o sea los originarios digamos como se nota que tocaron todos los temas posibles te clavaron Astro Boy Black Jack esta como que es como pareciera que en ese momento al no ver guionistas o autores es como decir bueno ahora necesitamos una D y el mismo tipo tenía que hacer diferentes si toda esa camada por ejemplo la que está Buronson como se llama Buronson lo que está también este de Gonagai son unos personajes que son como un poco los previos a Kurumada y Toriyama que son unos personajes incluso hasta más interesantes son casi más originales y a mi me sorprende como por ejemplo supuestamente Zuka había inventado el Yoho también y como cuando vos decís Devilman es del mismo creador de Messenger que tiene que ver o sea un robot con los bichos y después cuando vos decís si Gonagai también creó creo que no era JT Robo era uno que era como verde que se armaba y vos decís acá Gonagai inventó el género del robot gigante que se pilotea y acá inventó el género del robot gigante pero que se va armando de a pedazos y vos decís hijo de mil apenas lo cambiaste si pero como no había nada previo es como que el chabón fue inventando si el piloto manejaba una tabla de surf y se metía arriba del mecha vos decís ah Gonagai también inventó el mecha que se maneja con una tabla de surf porque no había nada antes es que no por ejemplo a mí me sorprendió porque hace mucho pero quiero decir en tiempo histórico no hace tanto por ejemplo si yo no me no me equivoco Tezuka hoy tendría 89 años porque creo que era del 30 más o menos me acuerdo que tenía más o menos la edad de mis abuelos y vos decís bueno Miyazaki tiene más o menos esa edad o sea tipos que empezaron desde cero y vieron toda la evolución y podrían seguir y o sea tirando ideas y no están tan lejos de lo que de lo que le gusta a la gente hoy en día ponerle el cómic americano envejeció mucho peor porque vos ves un cómic de los 60 y el cómic americano hasta el 80 ponerle con Frank Miller y después con los ingleses Alan Moore Graham Morrison y como se llama este Gaiman no tuvo ese salto de calidad y todo lo anterior por ejemplo incluso hasta los estilos de dibujo por ejemplo Neil Adams o Gina Paro que son gente muy querida pero que quedó muy atrás muy tosco y ya no se referencia no se reverencia a esa gente ni se habla de esa gente y el manga me parece que es más atemporal o sea nació con gente que eran genios los otros por ejemplo el cómic americano me da la impresión que es muy publicidad empezó con gente que quería vender a toda costa y después aparecieron los genios los creadores pero en este caso diferente si es como crear algo con reglas y después salirse esas reglas y en Japón en cambio crear algo sin reglas y después meter la regla inventar los géneros y encasillarlos me pasa que por ejemplo hoy cuando estábamos hablando de historieta como ahora cuesta crear algo nuevo porque ya agarrás algo viejo o sea la trilogía esta que yo la verdad que le estaba tirando bastante mierda de Bleach Naruto y One Piece o sea sinceramente tendrán sus diferencias pero van todos más o menos del mismo del mismo la misma mecánica y si me dicen si pero es que es un shonen si pero hay shonen que son mucho más innovadores o sea si Dragon Ball innovó en tantos aspectos Saint Seiya también y los dos en teoría son shonen ¿por qué no podés hacer otro? o sea ¿por qué tenés que decir ah pero este es muy onda Dragon Ball este es muy viste gemono de joder Bleach empezó igual que Yu Yu Hakusho un mínimo de tratar de sorprender a alguien está bien el público se renueva y todo el tiempo por ahí el que no vio Yu Yu Hakusho el que no vio Dragon Ball por ahí ve Bleach ve Firey Tile y dice esto está re bueno pero no sé es como dice un maestro por ahí dice tiene un montón de alumnos y hay uno que está casi a su nivel y se supone que aprendió mucho y entonces le dicen es un mejor alumno no es el segundo mejor y quién es el mejor el que hace algo completamente distinto a lo que yo hago o sea tal cual tenés que hacer algo distinto porque yo creo que Naruto en este momento está en una zona bastante calamitosa porque era el relevo de Dragon Ball y Dragon Ball sigue y bueno ahora tiene a Boruto y la va a seguir pero da la impresión que sigue porque quiere terminar después ya no puede aceptar el ego del autor que se supone que viene a sucederlo y va a terminar y ahora va a seguir porque es un fenómeno diferente el hijo va a morir antes que el padre y él no lo acepta y ahora mete a Boruto y Goku sigue en plena forma no necesita que su hijo lo rempe así cagamos ayer estaba mirando justo trato de darle emoción porque realmente a mí ese tipo de juegos no me gustan esos juegos que hace Bandai Namco de pelea que dice fight y cada uno se va para el costado a correr no quieren pelear me pasa con los de Saint Seiya me pasó que me lo compré para Wii U en su momento el Pokken Tournament y ahora me pasa con los de Jump y ayer estaba viendo el trailer y un poco de gameplay del Jump Force de Goku en Blue peleando contra Naruto y vos decís pero esto no tiene ningún sentido Naruto se supone que es un ninja habilidoso o sea y encima gana Naruto creo que hay varios gameplay y uno gana Naruto y vos decís esto es ridículo realmente esos mejujes no me gustan porque ahí sobran todos o sea Goku es obvio que es más fuerte que Luffy que todos que todos ponele ponele que no que de Dio y todos esos personajes poniendo tanto pero igual sí o sea sí pasa que no son otras cosas eso de mezclar ahora yo no sé si Jump tiene todos los derechos es dueño por completo de los personajes porque para hacer esos mejujes que nadie suponga sí bueno el tema y ahí yo creo que es por todo por plata y esas cosas pero sí es fanservice de pelear de hecho está Seiya por ahí está bueno qué sé yo pero tenés razón en el sentido que para mí yo la verdad que el juego ese no me llamaba para nada la atención ahora tirale que está Seiya Kenjiro estaba Dio por eso yo le di como una oportunidad porque dije ah si se culpó claro yo cuando me tiran a Jojo y a Dio y a Kenjiro viste cuando ahí vos decís ah bueno porque al principio Naruto Bleach One Piece viste cuando ya te espanta de entrada vos decís esto no es para mí ahora como que siento que me están invitando o sea si por ejemplo cierro un ojo y tapo la mitad del elenco de personajes y veo solamente a los de nuestro viste Seiya los de Dragon Ball bueno también viste está Piccolo vos decís bueno esto podría ser fijate hablando un poco de esta camada nueva de autores que son todos bastante parecidos y que diferente a eso de alguna manera precursores o los más antiguos vos fijate este Monkey Punch si el de Lupin y el otro el de Golgo 13 también que cada uno bueno ahí se parecen hasta cierto punto pero cada uno con un estilo propio que vos Buronzo también ese estilo rarísimo y su escuela pero vos decís que distinto a los de ahora por ejemplo el de Hintama el de Bleach el de Hiro Academia todos los hijos de Dragon Ball viste si no sé si de Dragon Ball sino del Shonen moderno pero digamos que es obvio que no te influenció Inuyasha te influenció si Dragon Ball Dragon Ball viste que se yo hay obviamente que en Japón hay un montón de series que nosotros no conocemos y por ahí son más influencias pero yo creo que el mismo autor de One Piece le gusta por ahí al que ahora en auto le gusta Dragon Ball Z y al otro le gusta más Dragon Ball de hecho la estética hasta creo que las nubes se parecen a veces un poco o sea como que tomó ese molde del mundo idílico que tenía la serie de Dragon Ball y lo hizo con con pirata y ahora lo copiaron y lo están haciendo con magos ¿no? y es como una copia de copia de copia lo que pasa es que lo que pasa es que a mí me me genera que cuando hay todo ese tipo de autores te das cuenta que es todo lo mismo el protagonista arranca siendo pibito porque esta gente a pesar de que el manga recién empieza saben que después van a crecer ¿viste? o sea y se te cierran antes la si pero es como que ya dicen esto la gente quiere ver esto y se lo doy esa esa contra que aparecía antes con Cedia que tuvo 16 años toda su vida que yo siempre me quejaba de eso pero ahora lo valoro porque digo aposta que el chabón nunca recurrió a seguir choreando con los hijos de Cedia ¿viste? no se quedó ahí este es el prota y ahí queda la cosa así que me parece muy bueno pero Martín para ir cerrando ¿estuviste viendo alguna clase de anime o de serie últimamente? yo vi un par si bastante menos de lo que me gustaría lo que pasa es que me cuesta engancharme con con Crunchyroll así con series que tengo que leer y todo yo lo medio a la antigua estoy viendo más que nada Megalobox y esta serie Camp Pop Yoho ¿cuál? Highcore Eger y después vi un poquito quise ver Banana Fish pero estaba medio lo hardcore y también un poco de este de Bucky era y un poquito igual reconozco su valía y sé que si lo veo me engancho y vi un poco de Soul of the Knock que me tira un poco para hacer un poquito yo me acuerdo que estaba bueno igual tenía eso de que lo podés bardear un poco es una serie que se deja bardear no se la toma tan en serie ni siquiera ella misma me parece pero si yo Banana Fish al final lo vi todo destaco el final que me gustó me pareció que el final salvó todo ¿te lo cuento Martín? ¿espoileo a la gente? creo que ya me lo contaste ¿y a la gente se lo cuento o no? jeve hace un montón que venís hablando del tema ya están avisados que si no lo vieron igual tampoco es que vale súper la pena yo creo que todo el mundo que la vio dice tampoco era la vida termina que el protagonista muere lo mata un villano menor ¿quién es el Rubio? Rubio pero el Rubio tuvo protagonismo zarpado el de pelo negro no corta ni pincha está ahí dando vuelta fue como que la publicidad te vendía una cosa y era otra no vencen al malo el protagonista Rubio queda libre de todo pecado está listo para hacer su vida de nuevo pero un lacallito que quedó ahí dando vueltas va y le clava un puñal ahí en el medio de la calle y se va corriendo el chabón como que se va a la biblioteca y lee una carta de pelo negro de pelo negro le dijo bueno me voy a Japón no sé qué un día venía a visitarme no sé qué y el chabón queda ahí muerto en la biblioteca yo dije fuck que zarpado onda que te mataron al prota nunca más nunca se enteró el otro a que llegue me dice Carlitos Wey Carlitos Wey a full y yo digo esto o sea viste que supuestamente Banana Fish es un manga viejo y ahí te das cuenta como garpó o sea como tiene esa onda viste una banana fishada las aventuras de Banana Fish hablando de eso viste el elevador acción el 2 el de Sega Saturn es muy Banana Fish dos chaboncitos yo dije yo soy Banana pero viste cuando cae todo si si además es muy pochoclero si lástima que se ve tan chiquito pero es muy duro de matar viste que en un momento de hecho van en un momento van como a un a un aeropuerto viste bastante cago de risa si lo pueden jugar debe estar en Mame porque es un juego de la placa Taito se llama el elevador acción return si tan Saturn y creo que debe estar en Mame si y el elevador acción estaba también para el 1 estaba para Family igual a mi ese era medio jodido medio hardcore medio mapi termina que el personaje principal muere lo apuñalan no bueno me pareció muy sublime ese final de Banana Fish y Highcore Gear la de la minita me gustó porque juegan a los videos son dos pibitos que juegan a los videos y me gustó que iban creciendo y eso pero lo que más me copó fue cuando en un momento y esto es muy vital el protagonista que es un fan de las máquinas arcade se compra no sé si la Sega Saturn o una de esas se vuelve re emoción y cuando va de nuevo los arcades le dan tremenda paliza y claro él se acostumbró al joystick viste a esa onda y se sintió destruido y una pibita le dijo anda y empezá a jugar el Kung Fu de nuevo viste empezá de cero y el chabón dicho y hecho o sea no es que lo guardearon se fue corriendo llorando y empezó a jugar el Kung Fu de nuevo yo dije que hijo de mi yo creo que a mi me parece que es como para verlo con con tu novia o cosas así viste por ahí el que quiere meter a lo que pasa es que tiene que ser media game es que fue medio documental a mi me copó como yo lo que quería ver en esa serie es como iba en decadencia la onda de las máquinas grandes viste porque ellos ellos vivían ellos vivían el auge que después aparecieron en las consolas que podían pasar los mismos juegos de la máquina a la consola viste y yo decía fa será que van a mostrar como el pib así tirale o bajón anda en una ficha el pib va al lugar de arcade si está cerrado viste así bueno empiezan a decaer definitivamente vos fijate que es curioso porque en realidad no es así pero de alguna manera la misma Sega cuando saca la drinca mata a las arcades porque hace una consola que es idéntica prácticamente su placa arcade entonces se pega un tiro en el pie como la serpiente que se come a sí misma pero por ahí no ya en realidad la gente era una evolución natural si pero es heavy igual que la otra vez hablábamos acerca de que muchos juegos de lucha callejera se volvieron de pelea para sobrevivir después los de pelea que pasaron a ser 3D y bueno terminamos en estos juegos que vos decís que es Ready Fight y el personaje corre por toda una plataforma gigante y ya tanto no hay peleas toda una mezcla rara lo que pasa es que esos juegos por ejemplo te tiene que gustar la serie a la que hace referencia es más fanservais que juegos de pelea por ejemplo en Jump Force si fuera un buen juego por ejemplo a mí en el Kinikuman en el The Family yo no conocía a los personajes pero el juego estaba bastante encantador bastante bueno o sea y acá debería ser lo mismo porque vos no conozcas a los personajes tiene que estar bueno y me hiciste acordar y muchos fanservais viste de cuando cada momento se corta la pelea con alguna animación si y bueno pasa un poco también que como uno no conoce a todos o no tiene cariño con todos te tenés que fumar viste toda la presentación y vos decís y hablando de eso Martín que vos tocaste el tema de que los juegos de video la verdad que si están cambiando sobre todo los de pelea pero el que como que trajo la herencia fue el Dragon Ball Fighter que querías hablar de ese juego yo creo que el juego de lucha de la generación pasada fue el Street Fighter 4 con todo lo bueno y lo malo que trajo creo que es el juego de referencia y de esta generación debería haber sido el 5 pero por todos esos problemas que hubo creo que va a ser el Dragon Ball Fighter y aparte salió en todas las plataformas y ya está en Switch y yo lo que yo lo pude jugar por esto que Xbox te da unos 10 te da creo que el viernes y termina el domingo lo que pasa que yo lo ah lo que lo descargaste descargué como un exceso ajá podía jugarle pero lo tenía por un tiempo ajá lo que pasa que yo lo descargué el domingo y lo jugué un par de horas y ya se me terminó porque no me piolé y lo estuve jugando ahí o sea es muy espectacular está hecho para mí hay un cambio total en el motor gráfico en el estilo de Art System cuando crea el motor gráfico por el Wittiger XXX sería X Air que se yo que ahí cambia el motor gráfico que se vuelve ese shading raro te acordás que lo jugaste en mi casa si fue bastante impactante me pasaba que y yo siempre perdía o sea yo este juego no lo domino o sea me parecía muchísimo menos tosco que todos los a mí Wittiger me gustó el primero y después no me gustó ninguno más cada vez se volvía más duro todo los personajes se volvían más pesados y el otro ¿cómo se llama? que nunca cambió de motor gráfico también este otro Blast Blue también me parece durísimo y este me gustó mucho por todas esas innovaciones bueno Arc System hace este juego primero hace un juego previo en 3DS que no tuvo éxito todo y después hace este juego con ese motor gráfico o sea le cambia las skins digamos y realmente los tipos viste que hay un botón con un gatillo haces como un como si es un placaje o sea el de Dragon Ball el de Dragon Ball o sea está hecho para novatos ese juego o sea te podés un poco dejarte no dejarte perder pero es como que es fácil que te gane cualquiera pero es mitad controlable y mitad no y bueno lo que tiene que vos me dijiste el tema de novatos me pareció muy vital porque la gente después de tantos juegos pedorros de Dragon Ball cuando apareció el Budokai Tenkaichi que vos decís que es como un juego de naves hay muchísimos pibitos a decir que lo inventaste no yo lo escuché que el tipo dijo que era lo mismo que el juego que había salido de de macros de Wundano de macros y fíjate que hay muchos pibes tirados de novatos que cuando se acercaron en el Fighter Z no entendieron nada yo jugué en un evento de anime y usé no sé a Yamcha cosas así y yo jugaba como si fuera un Street Fighter abajo adelante piña viste y te hacía un combito y los pibes no entendían pero nada de nada los novatos entonces claro vos una vez que pasás esa recta de aprendizaje esa curva donde vos decís esto es nada que ver no sos una nave sos un dibujo que está en 2D ahí descubrís la técnica los combos básicos y ahí por ahí le agarrás la mano y por ahí te puede ganar cualquiera pero yo creo que ahí está el novato está un poco casualizado ahora para mí un buen juego de pelea es el juego donde vos indefectiblemente si machacás los botones perdés y yo no sé si perdés en el Fighter Z machacando los botones te tenés que saber claro por ejemplo no hay ganada por ahí te hacés un especial loco si pasa que bueno hay gente que se sabe un par de patrones un especial que te tira un rayo una genkidama y a cada rato y directamente lo hacés pelota al otro igual el juego toca como se suele decir las vibraciones las cuerdas indicadas no sé como se dice pero quiero decir que dan el clavo o sea el juego porque justo viene el rival de Dragon Ball se van a llenar de oro con los DLC de todos los personajes nuevos que están saliendo estéticamente está muy bueno en los fondos por ahí le falta un poco de trabajo pero el hecho de que están los personajes clásicos que picó los estiles los brazos de hecho las animaciones que a vos te joden duran segundos eso me gustó aparte tiene el motor gráfico este nuevo que es tipo como un 6 shading 2D medio arral con esa luminosidad yo la primera vez que le jugué no me cerró pero después dije como que entendí las reglas que es lo que quieren que vos hagas cuando le jugás y dije bueno está bien la verdad que no no sé si yo lo tendría por ahí en algún momento me aburriría pero por lo que le jugué como para pelear contra gente desconocida se me hace mucho más entretenido que los Budokai esos y que se copa o sea mientras a alguien un amigo que no está muy familiarizado con los juegos de pelea le decís así ya se hace esta cosa y se copa porque le gusta Dragon Ball y hay expectativa por ejemplo que uno de los personajes más usados es Yamcha porque casi ni tira rayos ahora van a salir los personajes nuevos y está esta Videl que yo creo que va a ser de los personajes más va a romper porque tampoco tira rayos es como decir usar a Fei Long usar esos personajes que son salirte del río lo bueno que metieron a Piccolo Tenjin Han y Yamcha de una que por ahí son personajes bastante suculentos y sí y está bueno porque al ser el juego básicamente casi todo como que se diría balanceado usás a Krilin y tenés posibilidades viste yo había jugado en ese evento que fui una especie de torneo y en la final elegí a Krilin a Yamcha y al Android 17 viste y el otro creo que eligió Boku a Black viste cosas así que cualquiera diría listo perdiste de una y sí al final perdí pero estaba jugando con el joystick raro de la Switch sí 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 pero estaba balanceado yo tenía posibilidad si sabía jugar tenía posibilidad de ganarle por más que elija tres veces a Krilin así que eso estuvo bueno la verdad que en ese sentido le doy bastante a favor y lo que es Megalobox Martín ¿qué te pareció? ¿le terminaste? sí no sé si va a continuar este año primero vimos un montón de incongruencias por ejemplo terminan peleando sin los here o los here se supone que la base de la serie son los here después que no se entiende bien el homenaje a Gita no Show o que se pronuncie porque no sé hasta qué punto se llama igual el protagonista el mundo que homenajea el estilo de dibujo está entre lo aceptable y lo inaceptable las peleas no duran nada el protagonista tiene poca carencia de emociones hay un momento fuerte por ejemplo ¿ya lo puedo contar? sí contalo por ejemplo cuando el manejador que se supone que es un tipo de la calle estuerto y había entrenado otro muchacho que le tenía bronca porque fue a la guerra y quedó discapacitado bueno esas pequeñas historias me hizo acordar un poco el anime viejo bueno se está inspirando un anime viejo por ejemplo en un momento le sacan un ojo el otro ojo que le queda se lo sacan al entrenador y como que el tipo dice que no importaba porque por el protagonista como decía este viejo que era una especie de como un poli y al final era buena gente y como que el tipo estaba contento y está ciego está contento podés estar esa idea que se te pasa la emoción y te de cuenta de que quedaste ciego sabes que esa parte tuvo algo un poquitito sabes que teníamos un profesor el año pasado en el profesorado que tenía un abuelo que se estaba por quedar ciego y viste que uno siempre tipo dar débil y cosas así uno dice tiene como su el romanticismo de ser ciego y poder apreciar mejor las cosas el abuelo le dijo o sea mirá me quedé ciego no veo nada y es una mierda o sea no tiene absolutamente nada de copado viste está bueno como muchas veces en los mangas y eso viste como que te dicen ah pero ahora que es ciego él solamente escucha tiene su ventaja nacer ciego está bien pero quedarse ciego es muy feo una cagada capaz que nunca te terminás de acostumbrar o nunca alcanzás las entre comillas habilidades o cualidades que uno tiene la ignorancia de haber perdido lo que pudiste ver claro así que bueno yo no me acuerdo la de los campeones no la pude seguir viendo la nueva estaba correcta hasta lo que estaba viendo pero posta que después de ver 20.000 veces lo mismo un poquito tincha las bolas por más nuevos efectos y toda la animación y lo que quieras pero bueno ahí quedé y Jojo no lo digo porque ya saben que lo estaba viendo pero y después la bueno ya hablaste de cosas ya hablaste de cosas no lo viste ¿cuál? de Megalobox no lo viste lo vi bastante pero no me aburriendo yo esto lo veo porque tengo a alguien que se copa más que yo y bueno por mí no lo veo lo que pasa es que hay mucha cantidad de animes uno a veces no tiene tiempo y tenés que elegir yo a mí me pasa que estoy vuelvo a ver lo que ya vi o sea a veces viste ves lo que ya hay nuevo y digo voy a volver a ver tal cosa porque no sé a mí me pasa por ejemplo que voy por alguna página y busco los animes que están buenos viste de la época y por ahí leo las historias y me copa y me los anoto o algo así después me olvidan me pasa sí pero qué sé yo a mí me sigue gustando por ejemplo una deuda pendiente que tengo es ver macros o sea a mí me gustó nunca lo viste final de mayo no no yo vi Robotech la primer serie pero era una trama completamente mutada y siempre quise ver macros de hecho tuve porque lo compré pero nunca en ese momento después viste cuando vos compras algo a destiempo cuando ya pasó tu emoción y no me enganchó verlo era macros subtitulado o sea no estaba no se llamaba ni vas a ver la apuesta ni Rick Hunter o sea y eso me hubiese gustado pero no no sé digo también lo podría ver también eso de Gundam que había comprado pasa que lo empecé a ver y vos me dijiste que está el pibito de ese morochito capaz que la cague no que dije no me acuerdo dije me dijiste media mediocre me dijiste que era un 6 un 7 ni siquiera va a estar tan bueno me voy a poner a ver esto que garrón lo que tiene de bueno es tipo Balan a Fischl al final que lo compensa todo ¿te lo spoileo? bueno bueno no si no no te digo nada pero crees que lo vas a ver algún día por ahí te dan más ganas de verlo no mejor no ya fue no pero si ¿sabes como se llamaba Gundam? ¿cuánto? War in the Pocket quiero ver esa serie que vos dijiste que es la serie que pudo el éxito que generó todas las demás la de los 80 la vieja la del 79 77 algo así si esa está buena sabes que hace poco la volví a ver en los últimos capítulos y dije que adelantado que estaba para la época a mi lo que pasa que no me gustaba Gundam Wynn entonces lo único que trajeron acá y me quedó como la mala imagen a mi también sabes que yo nunca la vi es la única que está en latino para ver pero la como que la pateo solamente vi creo que dos veces el primer capítulo como para ahora si empiezo ahora si empiezo y no me engancha a mi no me gustaba que eran como diplomáticos pero eran todos pibitos si y eso es medio un chagüeo porque después lo único nunca lo terminé de ver pero lo que a donde vi me gustó el final tengo unas ganas de spoileartelo sabes que lo heavy es que confirmaron ahora van a salir ya salió una película que se llama Narrative que es la continuación de Unicorn eso que subieron el otro día de los personajes redondeados ese le tengo fe que dijo Ramiro que parecía de Game Boy las tapas una tapa de Game Boy no acuerdo pero es de Gundam si no puede ser ahora bueno confirmaron o sea dice que si vos puede ser va a salir Narrative en donde va a aparecer el prota de Unicorn pero más grande a mi se festiche me copa que aparezcan tipos secundarios después va a salir una que se llama Hathaway Flash que van a ser tres películas Gundam in my pocket mi pequeño Gundam y después de esta Hathaway Flash que andás a ver en que año carajo van a terminar de sacarla van a sacar Gundam Unicorn 2 o sea en donde otra vez no sé que carajo va a pasar pero el protagonista va a ser otra vez el pibito pero ya grande me imagino así que le tengo toda la fe porque el final de Unicorn es tremendo yo creo que es candidato top 3 de los mejores finales que he visto en películas series cualquier cosa ¿sabes que otro tema que nosotros hablamos el otro día pero nunca off the record nunca lo de en cámara es el tema este de es muy curioso todo este tema guarda con lo que vas a decir que me quedo dando vuelta en la cabeza y digo ya está ¿por qué no recuerdo con esto si a nadie le importa? ¡sacátelo! es difícil gestionar todo este pensamiento pero por ejemplo como decíamos que los protagonistas con la base de Kenjiro eran como machotes como se entienda basados justamente en Estalones Schwarzenegger la influencia norteamericana esto le gusta a norteamericano vamos a hacer esto esto gusta vamos a conquistar el mundo con el manga con el anime y después ellos para mí Escafron es como el eslabón perdido pero después viene Evangelion con Shinji Kari que es el personaje de un chico retraído y tiene la personalidad de lo que es un chico medio perdedor y después es como que fusionan porque vos fíjate que vos ves los protagonistas de ahora y son la cara de Shinji pero con la personalidad de Kenjiro pero fíjate que decís bueno vamos a tener la estética esta y yo no y yo sino ya directamente o por ejemplo los de Death Note pero son vives re lanzados son Shinji pero tienen coraje vos decís como que fusionaron o vos fíjate que son juegos de Ojin de pelea tipo el Melty Blood que son cosas así que vos decís estos personajes son cagados van al kiosco a comprarte caramelo pero te pueden salvar el universo son chicos de Virucho parecen que te matan como quieren este sí a mí me hace acordar un poco cuando intentaba ver Naruto que el protagonista es re pibito pero tiene esa personalidad tipo de superhéroe yankee viste llegó el héroe voy a salvar a todo que vos decís dale o sea viste quiere ser Hokage y todo eso como decir fa el chabón tiene los re sueños y es un pibito viste es como eso de tesis antítesis y síntesis o lo que sea pero bueno y otra cosa que quería decir que pasa mucho y muy curioso que pasa en el mundo del por ejemplo el otro día se relaciona con esto que me comentaron que salió el tráiler de Alita en no lo vi todavía mirá yo estaba por ver en 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 y como que lo hicieron los yankees y los yankees dijeron bueno saquemos la estética ponja centrémonos en la trama pero esa trama es una trama que los ponjas copian de Estados Unidos de ciencia ficción que la ves en cualquier en cualquier serie clase B yankee plan 9 todas esas mierdas rechotas del cine del autocine que fue todo el cine este pedorro que era porque la gente iba a fornicar en el coche y no iba a mirar las películas entonces sacaban películas rápidas para que los pibes tengan una excusa para ir al cine porque en Estados Unidos no existen los albergues transitorios bueno toda esa historieta y todo lo que viene después de la ciencia ficción y o sea si lo que vale es la estética japonesa que vos la borraste y dejaste las tramas post apocalípticas yankees para que no hiciste una cosa propia o sea que queda Alita de eso que queda de japonés entiendes sabes que igualmente hablando de entretenimiento japonés es el estilo si hablando de entretenimiento cuando fui a ver la de Broly salió el trailer de la de Alita y si o sea la historia es bastante genérica por lo menos la de la película que te muestran es super básica que ya si que están haciendo una viven en un mundo arriba y los desechos de que dan a la gente y ella es un ser que en realidad pertenece arriba tiene que conocer su destino pero disculpame yo quiero decir que cualquier libro de este Asimov es eso pero bueno el tema es que cuando la vi entre música de fondo entre escenas de acción vos decís che este producto va a estar bueno para ver en el cine o sea ya lo vi 20 veces pero va a estar interesante entretenido así que yo creo que la peli le va a ir bien el manga sabes que me dan ganas de comprarlo se librera lo terminó este mes de publicar se me hace que es entretenido que es una cosa rara me contaron que el final es medio polémico si a mi no lo he visto lo que pasa es que a mi me copé con la película que se venía en estas ediciones españolas de selecta visión en VHS me gustaban esas tradiciones españolas así que le daban más seriedad me pasó también con 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 me pasó también con 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 lo que pasa es que eso se perdió y ahí hay mucho eso que nombraste vos es 100% ponjas basados en los yankees por eso van a hacer películas o cine más lejos Akira para qué vas a hacer eso si lo que vale de Japón es el estilo no el contenido yo estaba pensando cuando terminaba un capítulo de Convoy de Up decía sello pasé cowboy o sea ni siquiera samurai nada eran vaqueros y cobra también es como que eran los ponjas pensando en una película yankee y yo creo que si las hacen los yankees deberían salir todo perfecto o sea pero bueno hay que ver qué es la cosita como decís el detalle ponja que los hace tan particular y por eso se lo sacan porque le cambian la estética me contaron que la chica de Alita le hicieron un androide medio fullerongui si para mí capaz que uno a medida que avanza la película te acostumbras pero no sé igual creo que también lo que tenían los japoneses era esa crudeza que quizás es lo que más impacta y creo que por ahí el vengador tóxico es hasta japonesa la crueza y no creo que le vayan a poner sin piedad yo la verdad que sigo impactado cada vez que veo el vengador tóxico digo increíble que este chabón se haya cruzado con Go Nagai yo creo que tendrían que haber sido hermanos esos dos eso que subiste el otro día del tipo ese que sale como una especie de Frankenstein como tres tetas que vos decías que era Freddie Mercury ah no esa cosa rara no sé de dónde salió pero es ese estilo que vos decís como es de baja calidad pero te da un poco de asco viste es malo pero está bien hecho dentro de lo malo si te genera cosas raras que algo bien hecho no lo lograría un CGI perfecto no es lo mismo pero es artesanal viste me da mucha gracia cuando Toxi empieza a matar a Noxi que le saca todas las tripas y él le dice mi páncreas es real y saca el páncreas y en un momento le dice mi ojo es real o sea mentiras es una re máscara viste pero no me da mucha gracia y lo que tiene bueno es eso de como la otra vez yo nombraba al creador de Uruzuki Doshi viste ¿alguna vez llegaste a ver Martín Uruzuki Doshi solo a que todo el mundo se entere vi así más pero no no me puse a ver sabes que me da mucha gracia porque en un momento en Japón el hecho de que menores de edad estén en situaciones sexuales o heavies se había vuelto polémico viste una especie de civil war en donde se separaban los mangas los que estaban a favor de esa ley para que no hayan menores y los que están en contra y el chabón este de Uruzuki Doshi a pesar de todo el descontrol él dijo loco en mis mangas vas a ver tentáculos con mujeres con hombres con ancianos pero nunca con niños dijo como diciendo yo no la cago y quien estaba a favor de que se siga mostrando menores en esas situaciones hacía esquentar un mural de verse yo me caí de risa como diciendo hijo de mí este acá pero claro a él si no si le sacas esa crueldad se vuelve un torneo de artes marciales viste un jonen termina siendo o sea es como que los punjas necesitan esa libertad total porque si no están jodidos yo creo que está bien está jodido creo que la es que no todos los mangas el pensamiento o sea eso es como un pensamiento una teoría es ilimitado lo que es limitada es la acción obviamente que vos no lo vas a hacer pero igual creo que también viene el tema ese de que los tentáculos se inventaron por el tema de que no podían mostrar penetración entonces como que no vale como penetración porque no es un miembro guiribre y cosas así que ellos viste que decían que de alguna manera no dejarse de hecho hoy en día tiene mucha restricción la pornografía en Japón entonces como que no se lo o sea los japoneses censuran dibujos cosa que resulta casi ridículo y a su vez tienen una industria paralela así enfermita muy perversa para escapar de esa censura casi infantil muy mafioso todo como que el remedio fue peor que pero bueno Martín alguna otra cosa que te haya quedado que me haya quedado de este año que pasó si que quieras decir que quieras comentar y bueno la verdad ahora que se vienen las fiestas la han reperdido cuando queda un podcast grabado viejo guarda con la pirotecnia no bueno que que siempre la verdad que ese podcast estuvo bien y me llamó mucho la atención que hay un fando importantísimo de los caballeros que está latente y creo que está juntando todo el odio de ahora One Fighter Z y estaría bueno que haya un un caballero Gold Soul y Herbalbo hecho por Arc System o alguna persona sabes que me hiciste acordar en uno de los caballeros estaría bueno pero sabes que en la serie de esta Saintia yo en un momento te muestran que uno de los caballeros que fue mandado a la isla no sé cuánto a entrenar el chabón supuestamente viene con la armadura y viene re caliente contra Atena le dice loco a mi me mandaron allá a pelear y yo no quería me obligaron a ser caballero y está re bueno porque al menos en ese momento profundizaron un poquito ese tema o sea que eran pibes enviados a una isla a morir o a sobrevivir y ser caballero y el chabón en un momento pegó un giro tipo sexto sentido y dice yo morí en esa isla y yo dije uff resulta que era una especie de espectro obviamente cuerpo físico como en los animes y trató de matar Atena hasta que Atena con su cosmo cálido como que el chabón termina llorando me pareció muy digno porque dije fa esta serie imaginate lo mucho que se esfuerza en ser canónica que hasta trata de usar personajes caballeros olvidados digamos que volvieron pero que lograron un objetivo pero murieron el intento no se que onda a mi por ejemplo me hiciste acordar en un pensamiento que por ejemplo eso de lo que no me cerraba que Atena no es Saori y que a veces no se sabe si el que sufre o es o pelean por esa persona o por lo que esa persona representa proyecta si es por Seiya o por el Pegaso por el personaje idealizado del Pegaso entonces como que vos no sabés a ellos les importa la persona Saori o la virgen a mi no me queda duda que ellos pelean por Atena la diosa no Saori era una forra viste y eso es lo heavy que nunca explotó o sea como un caballo les pegaba con un latigo o sea es increíble como vos tenés que proteger esta gema que sería digamos Atena lo que representa para el mundo porque si no está cagamos todos pero en realidad esta gema es una bomba viste es una chabona forra que todo el tiempo te está tratando mal viste y viste que en la serie en un momento te pegan un cambio una vez que ella dice che yo soy la reencarnación de Atena todo el mundo que le tenía bronca dice ah bueno vamos a defenderla viste pero en realidad Saori era una forra yo creo que quedó en un cascarón bien basura la reencarnación de Atena y me gustó eso por lo menos esta serie nueva que seguimos cuestionando no viste o sea todo lo que quieras tiene un cosmo cálido pero en realidad la chabona es una forra tenés que defender a una forra total viste pero bueno son cosas que nunca se van a terminar de analizar en Saint Seiya y que bueno va a seguir como para más spin-off viste cosas así así que bueno ¿te pareces cerrando Martín? si dale bueno gente esta fue una charla acá con Martín un poco de todo como para subir algo y además de paso tocar un montón de temas nos estamos viendo en la próxima chao hasta luego nos vemos chao 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 Gracias por ver el video.